Y finalmente, Aries ante este Mercurio retrógrano. Va a la velocidad que a los arianos les encanta. Aries de por sí es rápido, veloz y raudo en sus decisiones. Así que a Aries, al igual que Cáncer, podría fluir mejor que los otros signos. Como todo va a una velocidad impresionante y todo se regresa y se detiene de un día para otro, esas tomas de decisiones rápidas y cambiantes, a Aries no lo agarran desprevenido. Insisto, los signos que les va bien tienen la responsabilidad de ayudar a los que están afectados. Así que Aries, da un consejo inmediato. Atiende a tu familia hoy, no mañana, no dentro de tres días, hoy, ya. Solucionas hoy lo que se presenta hoy. Problema del día, cancelado y check out. Listo, fuera de aquí y ya continuamos para el día siguiente. Así que querido Aries, que la velocidad que traen los astros te apoyen en el devenir diario de tu vida.